Nuestras costumbres y tradiciones Solamente contigo Joedín Torres Estrellita de talla caja Tu mami de Santiago Uy 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 Pero que tal mujer Mi niña bonita, mi niña hermosa Kiyatsumi es tu nombre Mi niña bonita, mi niña preciosa Milagrito es tu nombre Eres el motivo por que yo trabajo Día y noche, hija mía Eres el motivo por que yo trabajo Día y noche, hija mía Esta canción es para ti mi niña hermosa Kiyatsumi Milagros Canturín Torres Vámonos hoy vi, orgullosa tú De tener la bendición de tener la bendición de Dios De ser una buena madre Y tener una linda Ya no llora, mi niña hermosa Ya no llores tanto En un inicio, mi niña hermosa Y no llora, mi niña hermosa Y no llora, mi niña hermosa Palomita blanca, mi niña hermosa Y no llora, 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 mi niña hermosa Pero que cosa más bonita, mami Somos la agrupación musical Mil amores Buena William Huarcaya ¡Cosa Chévere!